qué tal amigos el proyecto del día de hoy vamos a hacer estos maceteros pero los vamos a usar para fuego va a ser algún proyecto que va a ser se va a mirar muy bonito los vamos a usar para decoración entonces en lugar de plantas les vamos a poner una conexión de gas para prenderles fuego se van a mirar muy excelentes esa es la parte de afuera del molde y ahorita se está haciendo la parte interior que ahorita les voy a mostrar enseguida aquí tenemos a héctor haciéndolas estos son los cortes de la parte interior y aquí está la máquina nos vamos a mostrar cómo se hace un corte o todo no está listo con la cámara cuéntale entonces están cortando los que van al interior y se están dibujando aquí ya está uno nos vamos a el grosor el espesor van a ser de pulgadas para que quede macizo y después lo vamos a poner a varilla también varilla o alambre que lo vamos a poner alambre para que no se vayan a partir lo vamos a rellenar de concreto va a ser un color cafecito les voy a mostrar dónde van a ir y aquí tenemos el proyecto ahí donde ven ese esa conexión de gas van a ir aquí van a ir sobrepuestas aquí arriba aquí está la llavecita del gas aquí ya no más se le va a abrir se prende y listo entonces va a ir uno aquí y el otro va a ir en aquel en aquel lado ahora también tenemos nuestro la chimenea también de gas en este otro lado entonces uno en el lado izquierdo otro en el lado derecho y ¡Gracias! 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 ¿Me dices cuándo va a empezar a grabar? ¿Te pillo cuándo? Para no echar a perder cámara No te gastes este... Memoria Es que no son todo este... No se mueve el cabajo ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no me avisas? Se mueve el cabajo Pero puedes como haber jugado con martillo Si no ¡Gracias! 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 ahí está se ve bien 3 inches 3 inches no more no less bueno si this is a Spanish video so make sure to speak Spanish ahí quedó amigos 3 pulgadas en cada lado va a ser grosor del concreto así que van quedando 1 y 2 oye que ya se la robaron ok hay que tener mucho cuidado con las esquinas porque esta que jalemos para atrás mira quitarle la deza yo creo quítale la deza y 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 ¿Tienes más? Venga, le noto. ¿Tienes más? ¿Tienes más? Las orillas para los maceteros se les da, esa herramienta se llama un orillero, es para que no queden filosas todas las esquinitas de arriba. Porque si no se partan, se quiebran cuando se tocan. Entonces eso es lo que se le hace aquí. Y es lo que está haciendo aquí Don Miguel. Los detallitos es lo que hace la diferencia. Gracias. 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 Así quedaron los maceteros. Ese líquido que ven ahí, blanco, es para lavarlo. Le vamos a lavar ahí que quede como arenosito toda esa parte. Y la vamos a dejar unos dos, tres días para poder quitar los moldes. Queremos que se frague un poquito el concreto para que no se nos vayan a quebrar. Así que la vamos a dejar que se seque y después vamos a abrir los moldes para poder mostrarles cómo quedó. Y ya está listo. Y ya está listo. Pues así quedaron las macetas. Ya les quitamos toda la madera. Esta es la parte de adentro, pero la vamos a cubrir con piedrita volcánica. Le vamos a hacer un hoyo en esta parte para conectar lo que es el gas que ahí está. Y pues aquí es donde van a ir. Nada más que vamos a dejar que frague más el concreto para poder hacer eso. Entonces aquí está esta ya en el lugar donde va a ir. Y aquí está la otra. Se miran muy bien. También le vamos a poner un sellador. La vamos a lijar un poquito en toda la parte exterior y le vamos a poner un sellador. Y pues le vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, esta piedrita que ven aquí, esta piedrita volcánica es la misma que vamos a usar para este proyecto. Y así sería el color ya terminado con su sellador. Como miran queda un poco brillosito y liso. Entonces es lo mismo que vamos a hacer con las macetas. Y este es el resultado final de los maceteros, amigos. Ya prendidos. Quemando su gas. Su gas natural. Estos son totalmente para decoración, pero sí te da algo de calor alrededor. Realmente es algo muy recomendado. Queda muy bonito. Aquí tenemos el otro. En este otro lado. Aquí ya cuando se acerca uno se siente el calor. ¿Qué les parece? Espero sus comentarios. Un proyecto bueno. Recomendado. Salió muy bien. Con esto vamos por terminar el video, amigos, de este proyecto. Espero les haya gustado. Les invito a suscribirse al canal. Y a ver los otros videos, ya que van a encontrar contenido muy bueno y similar. Suscríbanse. Compartan. Y hasta la próxima. No olviden dejar su like. Hasta luego. Saludos. Gracias. Gracias.